Todo lo que hemos recibido de parte del gobierno, esa es una gran cosa que a nosotros nos ha llegado al corazón. Para mí me da un gran valor que tenemos ahora, que ahora no lo vuelven a ver como nada, que antes los tiraban como nada. Hoy no, hoy tenemos nuestro presidente, técnico, alcaldía, que tenemos todo a la mano, ¿me entiendes? Nosotros no le trabajamos a nadie, pasamos de nuestro esfuerzo, gracias a Dios, de nuestra finquita, gracias a Dios, ahorita tenemos frijoles que el gobierno los dio, están maduros, ya van a ver elote también, ya tenemos ayote. Hombre, ¿qué queremos? Solamente el que no quiere trabajar, hermano, que no quiere. Hemos tenido buenos beneficios y hemos tenido apoyo de cerdo, lo han dado semillas, lo han dado vaquitas, pues ahí tenemos, estamos viviendo la lechita también. Galera, aquí de pichingas, para ordeño limpio, filtros y todo eso. Ahorita por lo menos ya vino un bono de cercas eléctricas. Ve, eso nos permite a nosotros ir mejorando, haciendo pastos más pequeños. Tenemos la gran esperanza, y el pueblo ha dicho, el comandante se queda y se queda. Él lo dijo, y qué lindas las palabras que él dijo, se van a volver a dar chanchos, se van a volver a dar las vacas, se van a ver más proyectos. Entonces, estamos viendo que él tiene un corazón para Nicaragua, para los productores pequeños, productores vecinos. Todos juntos, vamos adelante. Daniel 2021, fuerza de pueblo que vence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!